Al final del vídeo diré algo que para muchos será importante, para otros no tanto, pero bueno, es una sorpresa, a muchos os gustará yo creo, y yo creo que a la gran mayoría, así que nada, esperaos hasta el final del vídeo y miradlo entero, que no durará mucho, pero miradlo entero, porque se viene sorpresa para otros. ¡Eh, chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace un montón de tiempo que no subo vídeo, ya lo sé, hace como meses, y la verdad es que mucha gente me lo habéis preguntado, etc, etc, incluso hubo un suscriptor que me vio en un sitio y me dijo, ¿y tú crees ese que salió en un vídeo de no sé qué, promocionado, etc, etc? Sí, soy yo, chaval, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, he decidido que buenas noticias para algunos, malas para otros, al final del vídeo revelaré algo que creo que os gustará, y nada, deciros que esto va a ser un vlog pequeño, un vídeo que hice en la nieve con mis colegas, haciendo un poco de snob y haciendo tal, la parte importante del vídeo que quería hacer, básicamente en este vídeo, la he perdido, he perdido la memoria de la cámara a la que grabamos, eso, fuimos a la casa de Bytarifa, el youtuber, fuimos a la casa de Byvirus, fuimos a la casa de Staxx, fuimos a la casa de Grave, ¿qué pasa? Que pues perdimos esa información, la verdad es que no iba a revelar dónde viven, evidentemente, por su privacidad y por respeto a ellos, pero bueno, veréis en pantalla ahora luego una foto con con Tarifa, que me hice con él, y tenía fotos también con Byvirus y tal, pero no las puedo subir porque estaba en esa cámara, así que, desafortunadamente no puedo, pero bueno, chavales, no quiero entreteneros más, vais a ver aquí ahora un vlog en la nieve, digamos desde cero, incluso os habría hablando quizá en telesillas, porque tenía otra idea para este vídeo, como dijo, pero bueno, quizá os ponga un plano de eso, y sobre todo que ahora estáis en el vídeo, porque se viene una parte importante, que espero que veáis todos y comentéis en los vídeos en la descripción en lo que opináis sobre todo Chavales, estoy aquí arriba He subido arriba de la montaña He subido arriba de la montaña 2.500 o 2.000 metros o así ahora mismo, como podéis ver, hay mucha nieve estoy aquí, ya te digo, en la zona más alta ahí está bien también y no hay mucha nieve pero bueno, es que se hace algo de maravilla, está súper bien la nieve hace un fresquillo aquí arriba, la verdad no sé cómo se oirá esto porque hace bien toncimas y molesta lo siento mucho, no sé es la primera vez que grabo con GoPro y tal me he venido aquí arriba porque pasó una cosa intento grabar abajo está ahí lleno de gente y me da una vergüenza impresionante, salgo de dentro que tienes que tener la práctica youtuber que tienes que tener vale, vamos a poner las botas ahora tras esto, perdón, y por la última pista nos vamos a tirar ya está, ya no queda más tiempo nos tiramos por esta y pa casa así que no, a ver qué tal sale vamos a darle vamos a darle aquí está lleno de niños que me hacen porque me hace gente hay niños que me hacen, hay niños que van mejor que un profesional o sea, hay niños que van muy bien este es el título del que nos estuvo por hace años y me dio una vuelta por nada, al suelo, por tonto yo no sé qué habré podido poner del vídeo porque la verdad esta GoPro me está dando muchos problemas y no sé siquiera si se habrá escuchado algo de lo que he dicho antes no tengo ni idea, pero bueno, estamos ya bajando al pueblo con el telecabina este, como podéis ver y nada, estoy aquí solo voy a dejar material de alquiler, voy al hotel voy a cambiar, nos vamos a arreglar un poco y vamos a la montaña a ver a los youtubers, nada, gracias a los youtubers que están grandes, la verdad, están guays pero a la gente le mola la nieve, el tema de snow y todo esto, es impresionante vivir aquí, o sea, es impresionante evidentemente, hay una diferencia entre la gente que tiene pasta, que está en la montaña con casas impresionantes, y la gente que tiene menos pasta que evidentemente, pues, están al centro de Andorra en pisos más normalitos y en sitios más, pues, como como la gente normal que se la pueda permitir aquí no sé si he visto stand base, ¿veis? aquí está la city la GoPro, al parecer, me está funcionando bien es que, me graba como 5 segundos y me corta el vídeo no sé por qué narices si veo que me mola todo el canal y tal, que ya yo que sé, no subía vídeos porque tengo muchas cosas que hacer también mucho que es de... yo tengo trabajo yo tengo mis negocios por ahí, hago mis cosas así que nada chicos, os dejo que ya estoy ahora mismo tenéis aquí ahora mismo el final del vídeo, que es lo que esperabais así que nada, os voy a revelar que voy a intentar activar el canal, bueno, lo intentarlo quitamos voy a hacer que el canal funcione voy a ponerlo en marcha tengo un equipo detrás, gente que me ha ido editando gente que tal, así que lo tengo todo preparado para continuar con el canal quiero tirar hacia delante, tengo varias ideas que son las que voy a hacer con mi colega y a ver si os molan, espero que sí y... esa es mi idea si veo que funciona muy bien, voy a darle mucha caña y de hecho, voy a meter la gente voy a grabar con otros youtubers, voy a hacer de todo de hecho, conozco gente del mundillo que puedo colaborar con ellos y podemos colaborar juntos, hacer locuras, etc también, vamos a utilizar todo eso que dije en el primer vídeo de los deportivos etc, etc, pues vamos también a meter a ese material os va a flipar muchísimo porque eso es la leche y con un deportivo por ahí, por la calle y tal la gente flipa, las reacciones son brutales pero ya no solo por reacciones, sino por lo que vamos a combinar ese material deportivo o ese material, digamos más, pijo de lujo con contenido más gracioso y más entretenido así que nada, chavales esa es la noticia, espero que os haya molado y nos vemos en otros vídeos porque lo vamos a flipar todos juntos quiero hacer una comunidad brutal y quiero que esto os haga de adelante porque la verdad es que Youtube es prometedor, es prometedor la gente como vosotros que está detrás de apoyarnos día a día y tal yo no hubiera hecho este vídeo si no fuera porque mucha gente que me dijo después del segundo vídeo que subí y el último, que subiera vídeos que subiera vídeos, que subiera vídeos que haya la experiencia y una oportunidad y después de muchos mensajes dije que coño, que hay una cosa así que nada, vamos a hacer eso vamos a darle caña a mi la verdad es que me gusta mucho y tengo muchísimas ganas de darle caña a Youtube porque la verdad es que divierte muchísimo dejad un like, suscribiros y compartidlo con vuestros amigos si esto crece, vamos a darlo todo si esto crece mucho, veréis de todo osea veréis hasta un fucking Lamborghini en la puerta de casa y no comprado sino alquilado para hacer tonterías ya, os lo he dicho alquilaremos barcos, alquilaremos de todo osea incluso me veréis en un fucking avión privado haciendo el retrasado por lo que tenéis que compartir el vídeo dadle like, dadle gusta, dadle amor porque se vieran locuras y todo así que mi perro está aquí abajo para corroborarlo no sé si lo veréis pero está ahí y está diciendo uf uf eso significa que... comentad que os parece comentad que os parece la idea comentad si os molas si estáis motivados, etc, etc chiquillos cuando acaben los exámenes en enero que me queda nada me queda, bueno nada que significa un fucking mes entero cuando los acabe tendré tiempo y cuando tenga tiempo vamos a hacer fucking contenido increíble así que ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo